Continúan las denuncias de fugas de aguas en la zona romántica de Puerto Vallarta, en plena zona turística de la ciudad, y durante este fin de semana largo, comerciantes, restauranteros y visitantes tuvieron que sortear la fuga de aguas negras por la zona romántica hacia la playa. Según informado este medio, la fuga tiene algunos días corriendo desde la calle Francisca Rodríguez, continúa por Olas Altas hasta Manuel M. Diegues, por donde sigue hasta llegar a una alcantarilla que desemboca en plena playa de los muertos. En pleno paso de turistas, paseantes y zonas de restaurantes y comercios, no faltó el visitante que se mojó los pies con esa agua o el que fue salpicado por los autos que transitaban por la zona. Incluso, algunos niños jugaron ahí, por lo que hacemos un atento aviso a las autoridades para que reparen este desperfecto. Reportó Guadalupe Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!